Hey, que coño decirse bien, si tú lo hiciste sin esta vaina, yo lo sabe Primero tienes que aprender a comer de tu sopa Y el que te va a quitar la tuya, la mete en pelota Segundo tienes que saber que está triste no moda Y que tu puta mierda, vida, me chupa la polla Primero tienes que aprender a comer de tu sopa Y el que te va a quitar la tuya, la mete en pelota Segundo tienes que saber que está triste no moda Y que tu puta mierda, vida, me chupa la polla Y que ver todo el oro no te va a hacer bien Me jodiste el muerto o te vas fuera de lo que Decí que este bacano en esta vaina Que lo que no sabe es lo que he sentido por nunca querer bien Tengo la chula preocupada Que esa chica me dice que me he curado Tu piquete me lo paso por el nabo Lo siento cabrón, te amo dos palos Chica vente de mi lado, caro Yo no quiero verte como algo malo Chúpame el nabo Estamos preocupados Primero tienes que aprender a comer de tu sopa Y el que te va a quitar la tuya, la mete en pelota Segundo tienes que saber que está triste no moda Y que tu puta mierda, vida, me chupa la polla Primero tienes que aprender a comer de tu sopa Y el que te va a quitar la tuya, la mete en pelota Segundo tienes que saber que el trazo te enamora Y que tu puta mierda, vida, me chupa la polla